¡Suscríbete al canal! Y gracias a Dios tengo la oportunidad de estar trabajando con mi canal. Estaban unas cosas maravillas. Extrañaba mucho hacer momentos con mi hermano. Y en los últimos seis meses hemos trabajado muchos, muchos años. No sé qué. No sé qué. ¿Puedo hacer una margen? 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 No, pues es que él siempre se sale con las uñas. Y quiere que pierda una y quiere mejor que pierda con nosotros. Entonces, no, nos la pasamos bien. Estamos creyendo que Juli siempre hace cosas muy interesantes. Y da mucho impacto y lo queremos mucho. Y esperamos pasar un poco con Rosi. ¿A ti? ¿Qué chica de empezar con la movilla? ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Jelly! 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 Aerie que voy a pasar de todo éxito. ¡Jelly ¡Ah! I saw you like, boom, you're right. I saw you tie it up a little. Ahorita, estoy bien, gracias. ¡No, no! ¡Bien! ¡Ay, ㅋㅋㅋㅋ ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Sale! ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Una, dos, tres! ¡Quítamos! ¡Ahhh! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya me cae. Hey, uh, what's up? Can you go live? ¿Quién más quiere pasar? ¿Quién más? Hola, gente, quiero estar viendo a través de live. Para estar mañana os mostrar por nosotros. Mi canal. De Jackie. Rosy. Y yo. Estaremos podiendo live chat. I'm standing on. 8 p.m. Vamos a ser la tarde. En Buenos Aires a través del canal de YouTube. De... Yes. No, no, no. No, no, no. Yes. It's a conference. A través del canal de Limea Music Oficial para que se... ¿Qué se? Suscriban para tener premio en el video de Celeste Liviana. Muchas gracias por el apoyo. Por el tema que indica Limea Music Oficial. ¿Qué? 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 ¿Cómo está campeón? Hola, mucho gusto. ¿Se acusa de Rona? Sí, estuvo todo muy bien. Me acuerdo. Es momento labola que nos para quiere hacer este video. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. ¿Cómo está decorando su carro, Antonio? ¿Estamos bien? Sí. Ok, gracias.